¿Vinieron hoy a la mañana? Hoy al mediodía, más o menos a la 1 y 10, más o menos a la 1 y cuarto. Bueno. A ver, la pregunta del millón, ¿qué tiene Axel? ¿Por qué lo siguen? A ver. Seguimos hace mucho porque nos encanta como es, la forma de ser, todo. A ver, es hermoso. Es un bombón. Es un bombón. Sí. Bueno, ¿y ustedes lo siguen? ¿Y él qué onda con ustedes? A ver, ¿qué onda tiene con ustedes? Bien, bien. Sí, bien, sí, bien. Sí, por lo general siempre se saca foto, nos saluda, no tiene problema. ¿Conocen la vida de él? Sí, sí. ¿Todo? Sí, sí, sí. Allá en Las Rabona, que es una zona muy linda, muy tranquila. Tiene así una huertita, bien natural. ¿Comparten esa vida con él? Ojalá, si quieren. No, la forma de la vida. Si me invitan. No, la forma de la vida. No, la forma de la vida. Yo hace 10 años, el fanclub va a cumplir 10 años ahora, en octubre, así que bueno. ¿Cómo nació? A ver, ¿quién fue ahí que dijo, bueno, yo lo amo? Yo empecé a escuchar desde muy chica una canción que, bueno, era de Te Equivocas, y la cantaba, la cantaba, la cantaba y ahí dije, bueno, me gusta Axel. Después empecé a conocer el fanclub, Dime que me amas, y bueno, me uní y va a ser, no sé, 5 años que estoy en el fanclub y ya soy coordinadora, así que bueno. Cada día hay más socias, somos más reunidas, la pasamos re bien, lo seguimos donde podemos. La verdad que está bueno, porque, qué sé yo, acampamos, anoche estuvimos acá acampando. Ah, ustedes anoche estuvieron acá. Estuvimos acampando, llegamos a las 10 y media de la noche y estuvimos, bueno, hasta ahora estamos acá. Así que bueno, y donde podemos, vamos, acampamos, la pasamos bien, nos reímos, tomamos matos. O es que te metieron y te dijeron, vos tenés que... No, no, no. Nos gusta y lo seguimos hace años, más de 20 años. Y bueno, acá estamos... Más de 20 años. Sí, sí, sí. Como somos del mismo barrio de él, donde él vive en Adrogié. Bueno, lo seguimos, nos gusta la música que hace él, un casano, para la juventud también, que es muy bueno. Es muy bueno lo que le hace, hace él a la gente. Aparte ayuda y bueno. Y tiene una vida realmente... Bastante agitada, hace él, sí. Y nosotros también, porque andamos por todos lados, sí. ¿Lo siguen por todos lados? Sí, sí, con los chicos, sí, con el club de fan, vamos a todos lados. Bueno. Conmigo por todos lados. Bueno, y esta noche, ¿qué expectativa tenés? Y la mejor, como siempre, la mejor, hace él. Para mí es lo más en la música que hace él, ¿no? La música pop. Sí, sí, es muy bueno. ¿Sos un romántico? Júgate, júgate. Soy un romántico de la buena música. Es de la buena música, sí, soy romántico. Aparte me gusta toda la música, pero como la de Acer, no hay. Es lo más. Para mí, ¿no? No es que te metieron y te dijeron, vos tenés que... No, no, no. Nos gusta y lo seguimos hace años, más de 20 años. Y bueno, acá estamos... Más de 20 años. Sí, sí, sí. Como somos amigos barrio de él, donde él vive en Adrogué. Bueno, lo seguimos, nos gusta la música que hace él, Casana, para la juventud también, que es muy bueno. Es muy bueno lo que le hace a la gente. Aparte ayuda, y bueno. Y tiene una vida realmente... Bastante agitada. A Acer, sí. Y nosotros también, porque andamos por todos lados. ¿Lo siguen por todos lados? Sí, sí. Con los chicos, sí. Con el club de fan, vamos a todos lados. Bueno. Estamos por todos lados. Bueno, y esta noche, ¿qué expectativa tenés? Y la mejor, como siempre, la mejor. A Acer. Para mí es lo más en la música que Acer, ¿no? Acer. Mucho. Amor hacia mí dura un día y creer, creer, creer